El violín Es una historia que se remonta a 2011, cuando la costa de la región de Tohoku fue devastada por un tsunami. Cuando las aguas se retiraron de Rikusen Takata, entre los escombros quedó en pie un pino solitario. Los residentes lo llamaron el pino milagroso. Este violín fue hecho con madera rescatada de los escombros del tsunami y de una pequeña rama del propio pino milagroso. Su creador lo llamó el violín del tsunami. Su fabricante se llama Nakazawa Moneyuki, una especialista en la reparación de violines. Cada día en las noticias veíamos el pino que permanecía allí, solitario, en medio de aquella montaña de escombros. Y una noche, cuando lo estábamos viendo, mi esposa no pudo contener el llanto y se puso a llorar. La esposa de Nakazawa se llama químico y es violinista profesional. Al ver las consecuencias del tsunami, empecé a pensar en todas aquellas familias cuyos recuerdos habían sido borrados junto a sus pueblos y los otros árboles. Pensé en honrar esas memorias haciendo un violín con la madera que quedaba. Nadie había hecho algo parecido hasta entonces, pero Nakazawa aceptó el reto. Empezó buscando entre los escombros de árboles y escombros la madera apropiada para el cuerpo del violín. No fue fácil encontrar madera de calidad en medio de tal caos. La madera que recolectaba era más dura de la que usaba normalmente y el trabajo de planificación y talla se preveía largo y arduo. Esta pequeña pieza llamada el poste sonoro es el corazón de un violín. Transmite la vibración de las cuerdas al cuerpo del instrumento y le da forma al sonido. Para el poste sonoro, Nakazawa usó una ramita del pino milagroso. El pino ha servido para dar ánimos y esperanza a mucha gente en la región. Digamos que ha mantenido vivos sus sueños. Pensé que al usar una parte del árbol produciría un sonido especial que hiciera posible llegarle al corazón de las personas. El violín único nacido de los escombros dejados por el desastre. Diez años después del tsunami, la recuperación de los pueblos a lo largo de la costa sigue de forma lenta. Nakazawa organiza conciertos en todo Japón con el violín del tsunami para asegurarse de que el desastre y sus lecciones no sean relegadas al olvido. Hoy actúan para estudiantes de secundaria que apenas eran bebés cuando ocurrió el tsunami. Es increíble pensar en todos los recuerdos del tsunami. Los recuerdos que puede tener ese violín. Sabía que con la música sentiría el sufrimiento que todos experimentaron con el desastre, pero me inspiró. La gente se recuperó decidida a seguir adelante. El proyecto de Nakazawa ha conseguido el apoyo entusiasta de los músicos y más de mil de ellos han tocado su violín. Uno de ellos es Yamaguchi Tatsuya. Estos conciertos despiertan fuertes reacciones y provocan llanto en el público. Espero que el proyecto continúe por muchos años para asegurar que no se olvide lo sucedido. Estoy consciente de que nunca podremos saber cuándo o dónde golpeará el siguiente desastre. Espero que nuestra música sirva de advertencia como un recordatorio para que la gente esté siempre alerta y preparada. El violín del tsunami fue inspirado por un árbol solitario que sobrevivió al desastre. Su música es ahora un mensaje para las generaciones venideras. El violín del tsunami fue inspirado por un árbol solitario que sobrevivió al desastre.